Guardián de la Roma, la Condesa y otros puntos, Canek Jr. será el vigilante de la Ciudad de México. Eso en su propio cómic mismo que busca revivir la industria de historietas basadas en los luchadores. En el ya lejano 1952, el enmascarado de plata llegó a las páginas de las historietas mexicanas. Su exposición mediática en el cine de luchadores fue una oportunidad que José G. Cruz no desperdició. El Santo se volvió un favorito de los puestos de periódicos de esa década, a grado tal que se editaba tres veces por semana con un tiraje de 500 ejemplares. De 1952 a 1961 se tuvieron 1.291 números. Por otro lado, el villano natural del pancracio mexicano Blue Demon pasó a las historietas con Demonio Azul Blue Demon en 1954. Tras complicaciones con la editorial, el manotas regresó a las páginas con La leyenda de Blue Demon en 1987, que tuvo cerca de 150 números. Huracán Ramírez entró al encordado de los tabeos en 1968, con argumentos similares a los de las contiendas que enfrentaron sus antecesores. Mientras que Neutrón, uno de los luchadores más odiados del cine de los años 60, también tuvo su historieta. Costaba un peso, era de la editorial Argumentos y se lanzó en los primeros años de 1970. El sensacional de luchas fue la revista donde un sinúmero de rivalidades en el deporte espectáculo tomaron fuerza. Cuando salió al mercado, en 1991 los enfrentamientos que tenían lugar en esta publicación cobraban relevancia en el deporte. No obstante, únicamente duró 34 semanas. Tinieblas, Tonina Jackson, Black Shadow, El Ángel, El Solitario y El Hijo del Santo tuvieron sus pepines entre los 70 y 90. Sin embargo, con la actualización de las formas de hacer historietas, la lucha libre alzó la mano para tomar un nuevo aire. Cibernético, místico, Blue Demon Jr., Tinieblas Jr., la nueva generación dinamita, Pentagón Jr., Fénix y ahora Canek Jr. encabezan las publicaciones de la nueva era. Everardo Ferrer, diseñador del proyecto El Hijo del Príncipe Maya, destacó que dicha novela gráfica tiene como objetivo posicionar al personaje de Canek Jr. en los niveles de popularidad en cómics que en su momento alcanzó El Santo. Cabe destacar que Canek Jr. fue el primer cómic de un luchador mexicano en tener múltiples presentaciones en convenciones relativas a la materia, una de ellas, Animex 2019 en Monterrey, Nuevo León. Recuerda que esta y más noticias las puedes encontrar en un solo lugar, facebook.com diagonal rdrudo arroba oficial rdrdrudo.com.mx, el informativo digital de los deportes de contacto.